El coronavirus ha condicionado nuestra manera de vivir. De lunes a viernes, descubrir América por Telefe. Corta por la tarde. Corta por lo bueno. Corta por lo sano. De lunes a viernes, corta por lo sano. Por Telefe. Escuchen una cosa. Llega el ingrediente infaltable para condimentar tus mañanas. Arrancamos. Llega las recetas de Morphe con Santiago Giorgini. Sí. Mañanas tentadoras, crujientes, sabrosas. Con tus recetas preferidas y toda la buena energía que necesitas para condimentar tu día. Chicos, coman. De lunes a viernes, las recetas de Morphe. Por Telefe. Por suerte, esta noche nos vamos con Federico. Va a pasar una noche súper romántica. ¿Ah, sí? Lejos de esta... ¡Soy alérgica! Así que es alérgica. Buja. Te pido que los chicos se acuesten temprano, que no hagan lío, que repasen la tarea. Y por sobre todas las cosas, que no pongan música fuerte. No vivan. Que no se rían, que no se diviertan. Quédense tranquilos, señor Federico. Yo les pongo las cadenas, los vendo. Una catetadita. Y a la cama. Discúlpeme, me excedí. Príncipe de otra. De lunes a viernes, Floriciero. Por Telefe. Es fácil pedir paciencia. Cuando el enfermo es otro. Criselda Siciliani vuelve a la televisión como nunca antes la viste. Morir de amor. Hasta donde estás dispuesto a llegar. Muy pronto. Por Telefe. Se enciende septiembre en Telefe. Contentadores, estrenos, finales picantes y un manjar de entretenimiento. Llega Florencia Peña para que tus mañanas se llenen de alegría. Con invitados, actualidad y sorpresas. Por el mundo en casa, siguen las locuras de Marley con nuevos invitados. Vuelve Andy con todo y vuelve con un PH que te va a sorprender. Grandes invitados y momentos imperdibles. Floricienta. El cuento que vale la pena volver a ver en familia. Cortá por lo sano con el fresco estilo de Vero. Maratones especiales de historias imperdibles. La peña de Morphe en vivo. Músicos queridos, amigos y desafíos en la cocina. Cámaras en acción para mostrarte historias y personajes imperdibles. La información más completa durante todo el día en nuestros noticieros. Un manjar de entretenimiento. Así será septiembre en Telefe. ¡Gracias!